Vive la experiencia mundialista con TV Satélite de Arauca, disfruta de la fiesta de la Copa del Mundo, te instalamos la señal de televisión completamente gratis, 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 ponte en modo mundial y además reclama un detalle mundialista, llama ya al 885-3434 o al 316-790-0145 o visítanos en la calle 25A, número 1540, Barrio Córdoba, válido hasta el 30 de junio, aplica condiciones y restricciones. El alcalde de Arauca posesionó a los gobernadores indígenas en el municipio de Arauca, se busca recuperar los vativos que deambulan por las calles de la ciudad. El alcalde de Arauca posesionó a los nuevos gobernadores indígenas del municipio de Arauca, el acto se cumplió en las instalaciones del gimnasio de Santa Teresita. Esto es un acto de reconocimiento que hay que hacerle a nuestras comunidades indígenas, a sus gobernantes, es un acto de reconocimiento tardío pero que como alcalde lo he querido hacer para darle toda la importancia, toda la relevancia a nuestros indígenas, a nuestros gobernadores y a sus comunidades. Lo que busco con este acto sencillo pero un acto bonito donde estuvieron representados todas las comunidades indígenas de nuestro municipio, las siete comunidades indígenas, los posesionamos y donde vino la guardia indígena, vinieron las familias indígenas e hicimos esta sinergia, esta unión con nuestra policía, con el ejército, con la armada, con los entes de control, con la personería, con la defensoría, para que interactuemos y también reconozcamos que los gobernadores son autoridad en su resguardo. Lo que busco con esto es que la cultura indígena se preserve, que nosotros los que vivimos acá, los citadinos, reconozcamos que ellos son nuestros ancestros, que nosotros nos debemos a ellos. Yo como alcalde he querido que la comunidad de Arauca entienda que son nuestros hermanos, que son nuestros ancestros y que debemos respetar y apoyar la cultura indígena. Según el alcalde de Arauca, la administración que él preside le ha dado el respaldo total a las comunidades indígenas. Esta administración le ha dado un espaldarazo a los indígenas, hemos podido llevar a unas familias hacia Corocito, una reubicación que estaban en calle. Es una intención nuestra prestar este bienestar a ellos y sobre todo que nuestros indígenas sean los indígenas. Mire que acto tan bonito hoy, vinieron uniformados, vinieron con sus trajes típicos, nos bailaron sus danzas, nos trajeron sus alimentos típicos, sus bebidas. Y todo dentro del margen del respeto y de la convivencia. Por eso como alcalde no descansaré hasta el último día de este mandato de apoyarlos, de fortalecer su raza, de fortalecer sus costumbres y sobre todo darle ese respeto hacia ellos. Por eso como alcalde hemos podido hacer esta gestión, que nuestros indígenas no sean los indigentes, sean los indígenas, pero no indigentes del municipio de Arauca. Los recursos que aporta la Administración Municipal se coordinan con la Asociación de Indígenas Azcatidar. Nosotros como Administración Municipal hemos agarrado unos compromisos con Azcatidar, donde vamos a hacer llegar los recursos hacia ellos, los que me corresponden a mí de ley. Y sobre todo que así no hayan recursos de ley, hemos destinado del presupuesto municipal para mejorar las condiciones de vida de nuestros indígenas. Y en eso estamos, vengo conversando con Azcatidar y con una fundación que tienen ellos de estudio, de trabajo, FUNSEICA creo que se llama, para ver cómo vamos a fortalecer el bienestar de los indígenas. La Administración Municipal continuará con la recuperación de los indígenas indigentes que deambulan diariamente en las calles de la ciudad. ¡Gracias! ¡Gracias!